Noooah no lo sentiste lo he visto ¡Va a que le dices! ¡Va a que le dices! ¡Va a que le dices! ¡No te mates! Porque solo con Arturo ya de ojos ¿Solo con Arturo? ¿Qué? ¿Yeni? ¿Por qué no bajaste? ¿Yeni? ¿Ya bajaste? A ver, da impresión del agua A ver, ok, vale Porque desde arriba solo ve a ese chile de que sale agua pero esa no es nada más Entonces... Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a un blanco, vamos a... abro la boca si me torteo se ha quedado si me torteo se ha quedado si se va a quitar ahora si se va a quitar ahora si quien te ramos si que te ramos si se ramos hay un partido vamos 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 atrevese atrevese vamos vamos atrevese